El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 25 de Marzo Del Libro de Isaías En aquel tiempo el Señor habló a Acas. Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acas, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios Te alabamos Señor, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. De la carta a los hebreos. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Niégalo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Y cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, quien a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban Estéreo, porque para Dios nada hay imposible. María dijo, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Cada año en la estructura del año litúrgico, celebramos el 25 de marzo, esta gran solemnidad de la Anunciación, el misterio por el cual el Hijo de Dios se encarna en el seno de María. En nueve meses estaremos celebrando el nacimiento de este niño, que hoy comienza a gestarse, el 25 de diciembre. Por eso la Iglesia estructura todo dentro del calendario de un año, para ir actualizando estos misterios de la fe. En la primera lectura, que siempre aprovecha la Iglesia en carácter profético, nos cita el pueblo de Israel, por allá en el siglo VIII antes de Cristo. Un pueblo que estaba ensombrecido, donde Dios como que había decidido quedarse callado. Ya hasta el rey de turno, Acás, ni quería, ni estaba interesado, y le daba miedo pedirle signos a Dios. No quiero tentar a Dios, decía, cuando el profeta le dijo que pide una señal. Y Dios le va a dar la gran señal, para que se rejuvenezca la esperanza del pueblo. Una señal muy interesante, que aplica perfectamente hoy, para la humanidad entera, y mucho más para nuestro contexto en Colombia. La gran señal es que una mujer, vuelva a dar cabida al milagro de la vida en su seno. La doncella va a concebir un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando en el medio de una sociedad, en medio de la humanidad, la vida se reconoce como don de Dios, todo va creciendo y abundando. Pero cuando una familia, una mujer, una sociedad, se cierra a la vida, la comunidad va en detrimento, hasta perderse en forma definitiva, y estrepitosa. Hoy tenemos que pedirle al Señor, por la intercesión de María Virgen, que volvamos a recuperar esa señal, y ese milagro de la vida, en la mentalidad de todos. Y no puede ser que por la irresponsabilidad de alguien, que no mide las consecuencias de sus actos, en un acto íntimo con su ser querido, pues termine sacrificando, al fruto de su propia irresponsabilidad. Eso sería como el alumno que nunca estudia, pierde el examen, y le echa la culpa al profesor, porque es malo. O aquel mal empleado, que pierde tiempo, falta al trabajo, y después culpa al patrono, porque lo sacó del trabajo. El culpable es el que tiene que asumir la responsabilidad, no el inocente. Y por eso la gran señal, para la humanidad de hoy, es que la vida siga floreciendo. Eso habla de la madurez, de la civilización de un grupo humano, y de una nación. El valor en el cual se tenga la vida, sobre todo la vida del más débil, en este caso, del niño por nacer, o también de la vida en su término natural. Esa es la gran señal, la forma como valoramos y estimamos la vida. Luego en la segunda lectura, escuchábamos en la epístola a los hebreos, un poco la introducción de todo lo que encarnó la Virgen. El mejor homenaje que hacemos al Señor, la mejor ofrenda que podemos presentarle, es decir, como el Salmo 39, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Ese gran homenaje que podemos tributarle al Señor, obediencia y docilidad a Él, a su palabra, a sus preceptos, a sus exigencias. Y por eso todos tenemos que ser coherentes entre las cosas que creemos y las cosas que practicamos. El cumplimiento de la voluntad de Dios ciertamente es exigente, pero es lo único que nos da paz interior, tranquilidad, la satisfacción del deber cumplido. Pero cuando es la humanidad, la persona, un grupo humano, quienes van diezmando la voluntad de los demás para hacernos hacer lo que no queremos, es cuando terminamos perdidos en los caminos y en los rumbos que el Señor ha trazado. En el texto del Evangelio escuchamos el evento bíblico de la solemnidad de hoy, la anunciación en este diálogo tan especial entre un ser celestial, el Arcángel San Gabriel y María Virgen, la hija de Sion, una hermosa doncella, pequeña en edad, pero muy madura en su fe. Y en ese diálogo tan especial se reconoce la grandeza de María, la llena de gracia. El Señor ha hallado gracia en ti y no había hecho nada raro, simplemente un corazón sensible y un corazón capaz de obedecer al Señor. Quien tiene ese corazón semejante al de la Virgen, Dios haya gracia para derramar bendiciones. Llega el ángel con una orden que es también orden para la humanidad de hoy. Alégrate. Hoy son tantos los motivos de tristeza, de preocupación, de angustia, de incertidumbre, que a muchos se les ha borrado el gozo y la alegría del rostro. Y un cristiano no puede dejar que le arrebaten su gozo y su esperanza, porque la esperanza está puesta en Dios. El Dios que es descrito al final del Evangelio, el Dios para quien todo es posible. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, mientras Dios esté vivo, nuestra esperanza tiene que seguir viva. Y por eso hay que seguir clamando al Señor para que nos dé lo mejor, para que vaya silenciando toda la realidad de oscuridad, de muerte, de división, de discordia y pueda volver a florecer la alegría y el gozo en Dios. Hay que seguir orando e insistiendo en nuestra relación con el Señor. la realidad divina siempre crean en los autores y en los personajes bíblicos cierto temor reverencial. También María lo tuvo. Por eso el ángel le dijo no temas, tú has encontrado gracia ante Dios y la tarea es esta, la misma del signo del profeta Isaías. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo. Esa es la gran tarea que recibe María. La tarea que muchas mujeres como las que están acá hace algunos años fueron valientes y dijeron sí a la vida en sus hijos. A pesar de muchas realidades contrarias y adversas para María ciertamente tuvo que haber sido un gozo y una alegría espiritual pero también un riesgo terrible. Quien dice sí a la vida asume riesgos como los asumió la Virgen. Quedar como una mujer adúltera porque estaba comprometida pero ahora iba a parecer embarazada de un tal Espíritu Santo que hasta el momento nadie conocía en Israel. Desafió que su reputación quedara por el piso. Desafió que José le perdiera el amor. Desafió la propia vida porque a las adúlteras las mataban a pedradas. Sin embargo dijo sí a la vida. hoy la sociedad sobre todo los creyentes tenemos que seguir diciendo sí a la vida y desafiar el mundo entero si toca. El Papa Benedicto XVI hace unos años dijo la verdad del Evangelio no se negocia y aunque quedemos únicamente doce tenemos que seguir defendiendo el Evangelio por encima de todo de quien sea y de lo que sea. con esa interesa María dijo sí al proyecto de Dios. Por eso la ternura y la juventud de María no son signo de debilidad. Ella no necesitaba ser ayudada fue ella la que vino a ayudar a la humanidad. Por eso también la humanidad de hoy está llamada a renovar su fuerza su temple su fortaleza en Dios para que la vida siga adelante y poder decirle sí a la obra de Dios en nuestra propia existencia. de Dios en nuestra propia existencia. De Dios en nuestra propia existencia.